prepara el segundo, sol, 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 si, el segundo tiene que estar separado, no importa sol si, al final, si, vale, vamos todo, arco, todo, no apretar pulga, no apretar pulga, bajes pasar con velocidad, arco, con velocidad y ahí toca, y te va si, si, a ver, aquí está si, como arpegio, si, hemos tocado sol, si, re, vale, hay que tenerlo, vamos sol, sol, si, re, eso es un poco más alto, otra vez esto, otra vez si, fa, 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 si, eso es, ahora re, 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 sol, mi, fa, do, fa hay que quitar, no? eso es la, 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 la Sol, Sol, otra vez Sol, ¿no? Sol, 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 Si Por la La Arre Y por la Mi ahora Sol, La, Tercer de la Gira de la No cambiar posición De mano 1, 2, 2 2, 3 2, 3 F 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